¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la review de este figurón de Miles Morales versión Gameverse perteneciente a la Wave del Armadillo que justamente fue lanzado el año pasado. Para comenzar les voy a mostrar los accesorios con los que cuenta esta figura. Empezamos con estos dos pares de manos intercambiables, un par con las palmas abiertas y otro con los puños cerrados, sin duda unos accesorios muy acertados en especial para esta figura. También cuenta con este otro par de manos intercambiables pero esta vez haciendo uso de sus poderes eléctricos. Sin duda un excelente accesorio para exhibir nuestra figura en una batalla épica. Y ya por último tenemos esta cabeza intercambiable de Miles Morales, considero que tiene un excelente esculpido pero no le encuentro mucho parentesco al que salió en el juego de PlayStation 4 pero sin duda es un muy buen accesorio. Y bueno si les parece bien vamos a comenzar a revisar la figura más detalladamente. Miles Morales cuenta con una excelente articulación en la cabeza destacando mucho el juego lateral que tiene, contamos con una articulación de mariposa ya muy característica de estos personajes arácnidos, doblen el codo ocultando los pines que mejoran mucho la estética de la figura, también cuenta con un crush abdominal muy exquisito, doblen las rodillas sin pines para exhibir a nuestra figura en poses épicas y la verdad es que en general la figura cuenta con unas excelentes articulaciones. En cuanto al diseño la verdad es que me quedo con la boca abierta ya que esta figura está llena de detalles que hacen ver a la figura de muy buena calidad y algo con lo que yo creo que Hadro se lució fue con ese color rojizo metálico que utilizaron en esta figura ya que ese contraste que hace con el color negro hacen que la figura se vea simplemente espectacular. Ya por último considero que esta es la mejor figura que sacaron el año pasado por lo que les recomiendo adquirirla en cuanto tengan la oportunidad para no estar pagando sobreprecios. Y díganme ustedes qué opinan los de en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.